¡Hola gente! ¿Todo bien? Venho hoy por ahí de nuevo con los julgamentos en el julgamento. ¿Cómo es difícil no julgar? ¿No es? Requiere una inmensa dosis de amor por el otro y por sí mismo. Es una total despersonalización del ego. Voy a dar una dica. Colóquese en el lugar del otro. Cuando usted julga una persona, usted está se colocando en lo que ella hace y no en la intención con que ella hace. Cuando usted piensa en usted y a partir de usted, usted siempre lleva en consideración la intención con la cual usted está haciendo lo que está haciendo. Y como generalmente es bueno, no vamos a pensar que hacemos cosas con la intención de perjudicar a los otros. Como es eso, somos más benevolentes con nosotros mismos que con los otros. Por tanto, cuando el Gravoboy habla de no julgar, debemos llevar en consideración varias cosas. La primera es que somos un y que yo hago lo que yo hago para decir algo perjudicial sobre alguien y el julgar liso sobre nosotros mismos, 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 desculpa, sobre nosotros mismos. Y a partir de ahí, si somos todos un, y usted no haría algo con la intención de perjudicar, ¿por qué acha que el su vecino haría? Colóquese en el lugar de él y pare para pensar. ¿Fue tan ruin cuanto pensé y por eso merece un julgamento tan fuerte? ¿Eu realmente sinto que él ha hecho eso para machucar, manchar, irritar, etcétera, etcétera? ¿Qué engaña o perde con mis críticas e los julgamentos? Y por último y más importante, ¿cómo yo me sentiría si descubresse alguien hablando así sobre mí, como yo falo sobre aquel otro ser humano? Si usted hiciera eso, probablemente dejará de julgar a los otros y también será más gentil y benevolente consigo mismo. Deste lugar más elevado de la consciencia, será más fácil implementar nuestro papel de criadores de la realidad y trabajar por la macro salvación. Desde nuestro pequeño lugar en el mundo. No voy a ir, claro, sin dejar para ustedes una secuencia, que ustedes ya deben saber, pero que creo que es realmente importante. La secuencia de la macro salvación, que es 319817318. Y como siempre, dejo a vos en el final del video, para que puedan ver y copiar sin problemas. También lembro que usted puede se inscribir en este canal y así recibirá todos los nuevos videos que hacemos todas las semanas. Y claro, si usted gustó, curta y compartílle. Pero también si usted tiene algún comentario positivo que usted cree que puede ayudar a otros a pararse de julgar, por favor, compartílle en los comentarios y todos seremos muy gratos con ustedes. ¡Hasta la próxima! ¡A gente se ve! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!